La Alcaldía de Valledupá reglamentara el pago de la contribución por regularización y plusvalía de las cargas impositivas establecidas en el Acuerdo 011 del 5 de junio de 2015 que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial. La plusvalía no es más que el mayor valor por el avalúo debido al cambio del uso del suelo y la otra carga impositiva es la regularización que es cuando se sustrajo unos predios ubicados en zona de reserva forestal y a cambio de eso tienen que contribuirle al municipio con un pago equivalente al 100% del valor catastral del bien. Según el Secretario de Obras, los propietarios de predios que estaban en zona rural y pasaron a ser urbanos o aquellos que se sitúan en áreas de reserva forestal deberán contribuir financieramente con el municipio. En la contribución de regularización estamos hablando de 348 predios y en plusvalía estamos hablando alrededor de 4.000-4.500 predios en el municipio de Valledupar. Por regularización los propietarios deberán contribuirle al municipio con una imposición que está tasada en el 100% del valor catastral del bien, mientras que por plusvalía tendrán que aportar el 30% del valor al momento del cambio de uso del bien o a la hora de licenciar. Nosotros hasta el día 30 tenemos unos incentivos del 10% por pronto pago. De aquí de una vez invitamos a todos los propietarios de predios tanto del área rural y del área urbana en el municipio de Valledupar que se acerquen y cancelen de manera oportuna este impuesto. Consecuente con el acuerdo, Eudes Fuentes, jefe de la cartera, solicitó el secuestro de un bien inmueble que le adeuda al municipio alrededor de 5.000 millones por concepto de impuesto predial unificado. A partir de esta medida iniciará el proceso de remate. En Valledupar se detectó que hay 2.000 contribuyentes omisos del impuesto de industria y comercio. Estos serán emplazados.